Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Qué grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a mi arte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no tengo qué pagarte Porque soy del polvo Pero mientras viva Te estaría lavando Señor Hasta que muera Qué grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a mi arte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no tengo qué pagarte Porque soy del polvo Pero mientras viva Te estaría lavando Señor Hasta que muera Hasta que muera He conexo la luz Acerrara Yo no tengo hiring La luz Acerrara Acerrara Yo no tengo Acerrara Yo no tengo Acerrara